Bueno, en la termoeléctrica teníamos un conflicto que habían llamado a licitación y bueno, no se había consultado al sindicato en cómo íbamos a hacer la licitación y cuáles eran los pedidos del sindicato en sí. Nosotros ya hemos hecho muchas licitaciones y hemos participado que le dé la garantía al trabajador de cruzar con antigüedad, con todo lo derecho que viene adquirido y después algunas cosas que nosotros queremos ir agregando como es la movilidad para el trabajador darle la comida a aquel que trabaja más de 9 horas que se le dé la vianda y bueno, el plus que estaban cobrando, regularizarlo y llevarlo un poco más alto de lo que lo estaban cobrando. Así que por eso nosotros intercedimos a través de notas y bueno, hoy por hoy la licitación se ha frenado por un año así que en estos momentos están los compañeros reunidos allá en Central Termoeléctrica y bueno, ahora esperemos ver qué noticias nos traemos. ¿A cuántas personas se afecta esto? Y estamos hablando de un grupo de casi 16, 17 personas que están ahí que son todo, uno cuando habla de trabajador habla de familia porque atrás de todo esto está la familia, así que son eso es lo que es termoeléctrica y ahora se nos viene la licitación que es Cargill que también está en la misma empresa, así que tenemos bastante movida y bueno, queremos ver a ver qué es lo que contestan a raíz de lo que nosotros presentamos de pedido para que se haga la licitación como tiene que ser y que cumpla con la normativa que dice la ley. ¿Esto fue repentino o creían que ya se podía llegar a este tipo de problema? El tema de la licitación, el tema de la licitación nosotros tuvimos una reunión hace un tiempito atrás con la termoeléctrica cuando nos hemos enterado así de boca de los trabajadores que ya se venía el ruido de que iba a haber otra empresa entonces nosotros íbamos a pedir una reunión, nos sentamos a conversar y nos habían dicho que todavía no iba a haber licitación de un momento para otro sabíamos que el 12 de marzo se abría la licitación que ya estaban todas las empresas se habían convocado, habían presentado entonces bueno, ahí dijimos no, teníamos previsto para hacer un paro hoy hoy 12, íbamos a ir a la termoeléctrica, bueno, la central termoeléctrica nos llamó, nos dijo que íbamos a una reunión, que se frenaba lo que es la licitación y bueno, quería ver qué eran los requisitos que nosotros poníamos para que se haga la licitación. Nosotros no estamos diciendo que no a ninguna empresa pero sí que esté en marco de lo que dice la ley y el traspaso que se haga en el Ministerio de Trabajo que lo certifique el delegado o quien esté ahí en el Ministerio de Trabajo. Gracias.